Pero bueno, otra cosa que también nos viene a quemar, creo yo, es el tema de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, canceló la primera vez que cancele un evento que tenía programado la tarde de ayer, miércoles, en el municipio de Taxco. El candidato a la gubernatura del Estado dijo que había grupos con intereses de crear inestabilidad y prefería evitar algún enfrentamiento al referirse a la presunta presencia de hasta tres grupos de feministas que se manifestaron en su contra. Pues sí sabe que hay grupos que están en su contra, ¿cómo para qué sigue aferrado a esta candidatura? A mí lo que me parece es que tendría él mismo que pedir a la Fiscalía del Estado que ya se determine su expediente, porque si no va a seguir... Que acelere el proceso, ¿no? Claro, o sea, hay tres determinaciones que se pueden hacer con una carpeta de investigación que empezó en el 2016, lo vuelvo a repetir, hace cinco años. Uno es mandar a la reserva, que no es una resolución jurídica, otra es el no ejercicio de acción penal, es decir, que él es inocente, y la otra es judicializarlo, es decir, consignarlo, porque ellos creen que sí hay elementos para que el delito de violación se hubiese cometido. Entonces, ya que digan de una vez, ¿no? Si tanto le incomoda la presencia de estas manifestantes, de estas inconformes, pues que dé la cara y que diga qué sucedió y que agilice este trámite, por supuesto que haga un llamado, Paco.